Por favor, no me insistas, yo ando en carro, me gusta moto talcita. Hay algún cambio, me cambié de ropa y si voy a buscar celular. Otra vez en la misma marica esa, te la vives desde que yo amanece, hasta que yo amanece la maricacetito. Voy a tener que quitarte el internet. Me va a hacer el favor y me va a coger los platos y a lavar los baños, carajo, que nada más para toquecí y me lanzan las porquerías. Por qué eres que yo esté aquí esclava, yo no soy ninguna esclava para estar amando y haciendo todos los días que haciendo, que es la esclavitud perpetua. Ya se pasó de moda, ya se acabó ese rato. ¿Por qué más bien no negociamos? Yo te hago todo el laseo toda esta semana y tú me dejas ir a mí a la fiesta del sábado de la chama que va a ser una chiquiteca ahí. Está bien, te voy a sentar ese trato ni más. Por lo más es el favor, la próxima vez que me saca con grosería, te voy a partir la vida que está muy groserita ni más. Ah bueno, así pues sí, así sí enseguida. Ya el signo me pongo a traquea y así hay todo, clava plata y todo lo que tú quieras. Tres días después. ¡Eh, eh, eh! Un momentico, ¿a dónde va la señorita si se puede saber? Ya nosotros hicimos un trato, mam. Ya nosotros hicimos un trato y yo te cumplí toda esta semana y te hice el laseo. ¿Dónde? ¿Y esa fiesta qué? ¿Papeladito, madrugado o qué? ¿Por qué usted qué va a hacer allá tan temprano? No es que te va a ver con algún mariachi. No es temprano porque yo tengo que ayudar a la chama allá a arreglar la decoración de la chiquiteca y todo eso. Y además que la chama tiene aire acondicionado y con este calor que está haciendo voy a agarrarme un poco de aire allá. Ah bueno, eso es otro cantar. Ábrelo y te vas a estar dejando manoseado y recostando. Porque no quiero que digan que la hija del Trudy la recostó medio barrio. Porque esos perros que van allá a la fiesta esa quieren ir a recostar la pelada. Y llévate tesorato, oíste. Porque tú sabes que a ti te sacas grado cuando sudas mucho. Llévate bajito y te vas tarde. Bueno, pues está bien, oíste. Ya mami, gracias, oíste. Te quiero mucho. A ti, hermano, igualito que a su madre. Chama, deja bañarte rápido que ya todo está listo. Está bien, Chama. Yo voy a bañarme, oíste. Estás pendiente cuando lleguen los pelados, oíste. Dale, pues yo espero a los pelados. Siendo tú ese burigando, usted que me quemas. Te gusta el perreo, te pones... ¡Risaida! Ya está bueno, enseguida. Oye, tú, cosa que nos vamos para la casa enseguida. Pero, mami, pero cuya, dime yo. O sea, apenas terminamos la fiesta. Apenas que la fiesta va a empezar a peñar. Pero, mami, ninguna mierda, ninguna. Nada más el favor y recuerda sus cosas que nos vamos enseguida. De una vez. Pero, mami. Pero eso es que las sillas se escapan de la casa y después salen preñados. Por eso mismo. La porquería, ve. ¿Cómo se respeta la animalesa esta vez? Y, hermanita, respetuosa. Pues, mami, Dios, que tú me llegas con una. Barriga a la casa para que hagas tú que te falta hasta la conciencia. ¿Ah? Tú no crees que yo no sea quien viene para acá. Para acá viene el hijo del mandario, oíste. El mandario como no me pudo perjudicar a mí cuando estaba joven. Ahora mandó el hijo para que te perjudicara a ti. Vaya, para burlarse de mí. Está bien, no equivocado. Bien, equivocado, oíste. Porque pobre es mi cabrón. Yo le cumplí lavándote los platos y ahora no me quiere decir. Tú nunca me dejas ya ninguna mierda, ninguna verdad. Qué es una habladora y respetuosa la porquería esta. ¡Ay! Y que me gusta venir el hijo del mandario, ese cule maluco. Mira, Zayda, te voy a decir una cosa. A mí no me gusta estar con este show y este escándalo en la calle. No, no, no busquete que te clave aquí. Yo recogí la cosa, pero yo no voy a poner un plato ni nada. Te espero en la casa. Espera que te digo eso. No te digo más nada. El clave no me da niña ninguna mierda ni nada.